Buenas noches Y vámonos con el grito de los inalcanzables Para que se empiece a votar Todos los inalcanzables del sabor Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable, si es de Al grito de guerra papá Que sale de la cuna Puro inalcanzable, puro inalcanzable Mi carnal, Juan Sánchez La mera verdura del caso papi Y vámonos con el grito de los inalcanzables Puro inalcanzable, puro inalcanzable Vamos, puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable, puro inalcanzable Para doña María y a ear nursery Vamos a bailar Unas manos arriba Unas manos barri Unas manos arriba Unas manos arriba Unas manos arriba Buenas noches Buenas noches, buenas noches, hoy en el salón, salve del sabor para yo maniarte. Buenas noches, el escojo, beber, silba y en la feliz. Y mi queso, mi carajo, Juan Sánchez, el me trajo en serio, no da, mi chico. El yo, mi chico. Eso. Llegaron y los calzables del Sambon Y Emanuel y David Sambon Y la bienvenida a toda la banda Esa mocha conquistadora se va a dar a los cielos Y un colpita Esa mocha aquí es donde quiera A donde quiera que voy vamos a recordar Toda la vida coñita su colpita Esa mocha España Somos la banda inalcanzable Los menos favores Es una responsable de este sabor Somos la banda inalcanzable Favorables Es una responsable Esa no te duele porque DJ Mio Acaba de llegar Venga para ahí Para el inalcanzable Es una responsable de este sabor Y yo quien Es una responsable de esteouth Y yo quien El licitador de este nights Es una responsable de este Patient Y la responsable de este Station Venga pa' la fama, pa' la fama Esos fracciones faltaron ayer y Veneron ayer y ayer y ayer y ayer y ayer Venga pa' la gente, venga pa' la gente Venga pa' la gente, venga pa' la gente Y todo para el lado, la reina del sabor Esto va para todos los inalcanzables del sabor Inalcanzables del sabor Y se solo viene con una sola razón A escuchar contigo esta noche al más amor Venga pa' la fama, venga pa' la fama Y venga, el trito de guerra papá Vengo pa' la fama, vengo pa' la fama Vengo pa' la fama, vengo pa' la fama Vengo pa' la fama, vengo pa' la fama Llegó mi chaval con shrapi boy Dani Lucero, Messi, Gile, Chisma Y Rosa, Paul Solimanos El Gile, 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 Gile Julices Gumbi España, Suñaga, Raya, Lucires, Gosa Somos llamamosos, tranquiles niños ¡No te mataron! Venga para la diana, el siglo X, Nacho y la tienda, González, Juan Ramírez y todos que faltaron para Iván Sánchez. Dicen cuando salgo de un baile, con la sola razón, esa noche le presionaron mi organización. Somos la banda, los menos favorables, responsables de sabor. Somos la banda, los menos favorables, los que son responsables de sabor. Del sabor. Marcos, en vivo, en vivo. Dicen sabemos que, seamos los más soñados, pero siempre se nos ha dado la mochopanita. Esa noche cuando salga en Cali, y goza, el inalcanzable, Ulises Muñoz. Esa noche para allá la rizzo, ensambles. Venga para allá, venga para allá, venga para allá. Y todas las ocho manillas, papá. Hoy presento nosotros, Miguel Pá, Iván Sánchez. Esa noche por ser, aquel hijo de la mejor confesión. Hoy solo viene apoyar y escuchar, un saludo con la mejor organización. Llegaron Toñitos, un pint en mente de corazón. La gente de San Antonio, Trapa Guerrero. Vamos a bailar. Somos la banda inalcanzable, los menos favorables, los que son responsables de sabor. Somos la banda inalcanzable, los menos favorables, los que son responsables de sabor. Somos la banda en Cali Daniel. Somos la banda en Cali, en Cali Daniel. Somos la banda en Cali, y goza, y goza. ¡Tリ, goza, y goza! El callo en Cali, onalcanzable. Somos la banda en Cali, y goza, y goza, los que son responsables de sabor. Un saludo, vacao, y goza, y goza. O sea, no, 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 no. Esa noche para acá, en Cali, y goza, y goza. Muy buenas noches.